¿Qué es la UNEA? UNEA está establecida como el Consejo de Igualdad de la Diputación Federal de Lleipuzcoa. Es un proceso participativo, es un consejo nuevo dentro de la Diputación, en el cual nos permite, valga la redundancia, una participación de todas las mujeres del territorio de Lleipuzcoa. UNEA se eligió como un hombre precisamente para designar un órgano de participación, lo que se llamaba antiguamente un consejo foral. Y también de interlocución con la Diputación. Claro, un órgano de participación que controla las políticas forales, que aglutina al movimiento de mujeres y al movimiento feminista. Las mujeres somos algo más del 50% de la población y tenemos que participar sociopolíticamente. Siempre en nuestro ámbito nos lo han metido dentro de lo privado. Y tenemos que reivindicar nuestros espacios públicos propios, en los que tenemos derecho a participar como mujeres y como parte de la sociedad. Sabemos que trabajar con las mujeres, que son colectivos diversos, con sus características, con sus necesidades, y articular todo esto es un gran reto. UNEA se organiza a través de la Asamblea, donde se decide desde la Comisión de Gobernanza qué grupos de trabajo van a existir, es decir, un poco procesos. Son procesos no solo participativos, sino asamblearios. En cada cambio que iba a haber unas elecciones o así, pues oías a la gente que participábamos en el Consejo y demás, o en el foro, pues el temor de que, claro, quién vendría ahora desde el punto de vista institucional y político, qué nos cambiaría eso y tal. O sea, que estábamos un poquito más pendientes de quién sería el que iría a coger ese cargo que de nuestras propias labores. Entonces, la grandeza, una de las grandezas de GUNEA que yo veo es que es algo que se ha hecho desde nosotras, ha partido de nuestra base, de nuestras necesidades, de lo que queríamos hacer. Ha tomado un rango de ley, de decreto, que es que además una de las claves es que tiene un presupuesto que figura una cifra, unos dineros. ¿Por qué? Porque nosotras podemos tener muchísimas aspiraciones, podemos hacer desde nuestro voluntariado muchísimo trabajo, pero si no está respaldado por un dinero, por unos recursos, es que nuestro esfuerzo seguramente no se va a poder hacer. O sea, aquí en Guipúzcoa se ha hecho un paso, un avance tremendo para nuestros movimientos feministas y de mujeres. Hablarlo desde otro punto de vista, donde ya más de tú a tú, donde no hay dinero por en medio, por decirlo de alguna forma, ni prestación de servicios, ni otro tipo de cosas, te da mucha más tranquilidad para poder hablar de tú a tú y ver realmente qué problemas hay, no peleártelo en plan de montar un servicio, sino esto es lo que hace falta, es responsabilidad de las instituciones, vosotros veréis por dónde tenéis que tirarlo. Siempre hemos planteado a la diputación que era necesario un órgano de participación, un órgano de control de las políticas feministas. Durante muchísimos años ha sido una reivindicación del movimiento feminista y por eso es muy importante que se haya puesto en marcha.